Eh, nos tenemos comenzado, todavía no lo acabamos Pero, y recibe el revés de la cruz para allá En el no perfecto también Lo que estamos haciendo Y que próximamente sí, niños, vamos a salir Otra vez, acá irnos las paredes Otra vez, yo me pongo a soñar Son de la luz, los días, se me pongo a soñar Si, yo me pongo a soñar Otra vez, yo me pongo a soñar Si, 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 yo me pongo a soñar Y, yo me pongo a soñar y tan lejos que estés tú de ti. Pero siempre vuelvo a ver el mar, nadie entiendo que está el culo aquí. Y tan lejos que estés tú de ti. Y tan lejos que estés tú de ti. Contemplando tu hermoso retrano, y doñando el cielo altamente. Desde aquí los haces parado, y tan lejos que estés tú de ti. Pero siempre cuando salgas a ver, estoy diciendo que está el culo aquí. Pero siempre cuando salgas a ver, estoy diciendo que está el culo aquí. Y tan lejos que estés tú de ti. 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 Gracias por ver. Venga la foto para mi amigo Isabel. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.